Para pensar un poco este momento tan particular, tan difícil, insisto, es muy feo todo lo que está pasando, y sobre todo, y no lo comprometo a Carlos con mi idea, para mí está todo absolutamente, como les decía, absolutamente armado y orquestado. Carlos, qué placer tenerte, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Gustavo, ¿qué viste? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, toda la noche dando vueltas por todos lados, el conurbano, realmente unas imágenes tristísimas. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, yo lo que creo es que está claro, espontáneo no es, coincido contigo, me parece que tiene que ver con una situación que se está dando, donde la Argentina hoy está caminando por un sentimiento que es incertidumbre. Digamos, la incertidumbre estaba en el terreno económico y ahora se posó en el terreno político. Con una figura que ganó las elecciones el 13 de agosto, con menos de un tercio, pero que le permitió posicionarse por la muy mala elección del oficialismo, creo que cada vez se le va a hacer más difícil poder, digamos, remontar una situación, o sea, que el grave problema que tiene Sergio Massa es la microeconomía, es lo que yo llamo el día a día de las familias argentinas, en el cual se ha vivido en muchísimas oportunidades este tipo de situaciones, y una situación en la oposición donde la coalición opositora más importante era hasta el 13 de agosto, juntos por el cambio, donde creo que la sociedad no terminó de aceptar unas internas y simultáneas muy, pero muy, 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 te diría, competitivas, y que lo que decodificaron eran como que eran candidatos o precandidatos de partidos diferentes. Y en ese escenario, digamos, se coló a Javier Milán con un discurso, te diré, inteligentemente marquetinero, logrando sintetizar en dos palabras una empatía con la sociedad, una sociedad muy fatigada, muy cansada, muy enojada, que fue el tema de casta y dolarización. Dolarización fundamentalmente con una decodificación muy simple de muchos argentinos, que era vamos a cobrar en dólares. Por eso digo, en una campaña política, cuando podés sintetizar en una palabra, como fue en el 2015, cambiemos, bueno, creo que él logró con casta y con dolarización un grado de penetración que inexorablemente jugó. Pero esto generó un grado de incertidumbre porque no se ve el volumen político que se necesita para conformar un gobierno nacional con la cantidad de cuadros políticos y técnicos que se necesitan. Y ahí es donde uno empieza, la sociedad empieza a ver con poca claridad el futuro que nos espera. Y en ese cuadro estamos transitando hoy y a eso se le agrega, creo, situaciones fundamentalmente en grandes centros urbanos, como fueron en Córdoba y en Mendoza, fundamentalmente en Río Cuarto y en las ciudades más pobladas del Gran Mendoza, porque fue en Guaymallén y en Las Heras, son los dos, digamos, distritos de Mendoza que más cantidad de habitantes tienen y donde, digamos, fundamentalmente en Las Heras, a pesar de una reconversión que se dio en los últimos años con barrios privados y todo, tiene una gran cantidad de sectores, de barrios populares muy fuertes, digamos, te diría para que la audiencia lo pueda tener en claro, es muy parecido a lo que es la matanza en la provincia de Buenos Aires, la acera y en el conurbano, que el conurbano es indudablemente hoy un polvorín porque la situación está de por sí era muy difícil previo a las elecciones y hoy con un peronismo que no termino de entrar fuertemente porque fíjate vos que en la tercera sección electoral obtuve el 41% de los votos cuando normalmente el peronismo históricamente en la tercera pasaba ampliamente los 50 puntos y en la primera sección electoral norte-oeste del Gran Buenos Aires igual 35%. Esto genera este grado de incertidumbre que te estoy diciendo y con situaciones organizadas yo te diría que no es solamente la política, o sea, el conurbano desde hace rato está, digamos, manejado por bandas de dealers o narcotraficantes muy fuertes que hoy están en condiciones tranquilas de poder generar cualquier tipo de situación fuera del área. Está bien, pero eso, no sé si coincidís, Carlos, pero esas bandas narcos que por supuesto existen y con las que estamos conviviendo y evidentemente por lo menos a ciertos sectores políticos no les interesa combatir como corresponde. Digo, esos sectores hacen lo que hacen porque tienen conexiones políticas, esto sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, yo te pregunto, para vos, quizás estoy equivocado, pero el mensaje es yo te estoy dando una muestra gratis de lo que puedo llegar a darte si vos asumís y pretendés sacarnos a nosotros como, entre comillas, casta, o sea, es con nosotros o arreglás con nosotros o te pudro la cancha. ¿Ese es el mensaje? ¿O hay otro mensaje? Yo creo que el mensaje que hay es el vacío de poder que hoy tiene la Argentina. O sea, a uno le cuesta mucho por ahí plantear vacíos de poder porque está el peronismo en el gobierno, pero cuando vos ves, y hacé memoria, Gustavo, vos tenés muchos años de profesión, hacé memoria en un gobierno peronista, en un proceso electoral, el presidente y la vicepresidenta de la república estén directamente marginados. Increíble. Y en un país presidencialista, cuando vos ves que el presidente no tiene ningún tipo de participación y el líder de la coalición lo mismo, queda un vacío político que por más que Sergio Massa intenta hacer, como dijo, agarrir un tomuer frío, o yo soy un hombre corajudo y puedo ir para adelante, me hice cargo, digamos, no alcanza. O sea, creo que la sociedad no cree en superhombres, que me parece lo que está planteando energía masa, pero creo que acá el vacío del poder está, y yo digo siempre lo mismo, en política, la política es lo más parecido a la física. Si hay un espacio vacío, se llena. Y ese espacio vacío se llenó de la peor manera. Y que son estas situaciones que estamos viviendo en el cual, a la angustia diaria, por eso hago lo que es la microeconomía, que es muy fuerte para el gobierno nacional, la micro diaria, tanto en economía como en seguridad, digamos, generan todavía una pérdida de calidad de vida cada vez más fuerte. Quedó abierto hoy un escenario de incertidumbre, porque gana muy bien Javier Milei, pero sacó el 30% de los votos, el 31% de la sociedad argentina no votó. Normalmente, Gustavo, hay un patrón histórico que las generales tienen más participación ciudadana que las paso. Y bueno, ahí es donde me parece que es una campaña totalmente abierta, una campaña totalmente diferente, y me parece que acá está todas las miradas posadas en qué va a ser Patricia Burry. Podrá, y esto lo digo como signo de interrogación, ¿podrá Patricia Burry amalgamar a todos juntos por el cambio? ¿Podrá Patricia Burry liderar un proyecto político a futuro dejando atrás el egocentrismo cada vez más fuerte de Mauricio Macri, que a pesar que dijo que él tuvo que pelear con su ego para no ser candidato a presidente, me parece que esto no sucede, porque el hombre creo que quiere tener participación activísima en todo este proceso. Bueno, esto me parece que son lo que Patricia Burry necesita para poder posicionarse, como una candidata competitiva. Carlos Germano, ¿cómo te va? Es un placer saludarte, Raúl Vázquez, te saluda de acá. ¿Cómo te va? ¿Qué es? Buenos días. Muy bien, buen día. Has hecho una pintura más que interesante y has dejado, obviamente, muchísima tela para cortar. Coincido, ¿no? Con la incertidumbre económica y política está más que claro. Ahora se le suma, bueno, desde hace un tiempo, obviamente, se le suma a la inseguridad a la inseguridad que estamos viviendo. Este caos social tan complejo y tan difícil que a mí me preocupa. Yo decía la mañana con Gustavo que el comienzo, de alguna forma, del desmembramiento, el desmembramiento definitivo, digo, se da cuando se pierde la paz social. Digamos, es un límite muy complejo que ya hemos vivido y a mí, particularmente, como ciudadano, me asusta. Octubre queda lejos cuando empiezan a surgir estas cuestiones y si encima, como vos bien decís, le sumamos la problemática microeconómica de la guita para el pan, de que me aumenta la luz, que me aumenta el gas y que el día a día se hace mucho más difícil, el caldo de cultivo es muy claro y concreto. Digo, ¿cómo llegamos a octubre más allá que entiendo? Seguramente los tres candidatos que han, con posibilidad de ser presidentes, están delineando de alguna manera su campaña. ¿Cómo se llega a octubre? Octubre queda muy lejos y me asusta. Yo creo que esto va a ser más difícil, aparte acá porque, digamos, la paz social creo que estaba hace rato en cuestión. O sea, Gustavo es un fiel testigo por sus crónicas permanentes, diarias, recorriendo el conurbacio. Digamos, esta paz social estaba hace rato ya en duda. Hoy lo que pasa es que vimos por televisión situaciones que pensábamos que habíamos dejado atrás los argentinos, como fue el tema 2001. Pero este me parece que, por eso cuando ya hablo del día a día, yo lo que creo que lo difícil de esto y que no es un tema acá, está pasando en distintas partes del mundo, fijémonos lo de Ecuador en estos momentos. Digo, me parece que esto tiene mucho que ver que quedó atrás o está quedando atrás una construcción política. Se agotó un sistema político en muchos lugares de Latinoamérica, en especial en la Argentina, digamos, son los que yo creo, estos son los finales de lo que fue el 2001 hacia adelante. Me parece que esto quedó atrás y a partir de ahora es, si verdaderamente la dirigencia política puede encontrar un camino que no va a ser de una sola persona, por eso creo que la incertidumbre, hoy el mejor posicionado para encabezar esta nueva, digamos, posibilidad que se abrió en reformar, digamos, en mutar dirigentes políticos que empiezan a hacer historia, es Javier Milei. Un Javier Milei que tiene, digamos, dos o tres objetivos con un discurso muy duro y un poquito más moderado, pero indudablemente lo que no se le ve a Milei es un volumen político para poder llevar adelante, ya te digo, la cantidad de dirigentes, no solamente políticos sino técnicos y con figuras que tienen más que ver con el pasado que con el futuro. O sea, vos ves el equipo económico que presentó, es un equipo económico, digamos, que ya tuvo su historia en la Argentina. Hoy ese equipo económico está en condiciones de encabezar las nuevas necesidades y preocupaciones que tiene casi el 50% de la población argentina que tiene de 40 años para abajo. Me parece que, por eso hablo de la incertidumbre que para mí fue el gran ganador de estas elecciones, y donde se juntaron broncas, enojos, fatiga, pérdida de calidad de vida, excepto en el quintil más alto, en toda la sociedad desmejoró la calidad de vida y bueno, y esto se vio reflejado y la oposición más fuerte creo que jugaron irresponsablemente a ver quién se quedaba con el premio mayor y con propuestas, que donde se privilegió más lo individual que lo colectivo. Bueno, esta es la foto que hoy tenemos. Evidentemente, Carlos, me encanta la foto que estás haciendo, esta pintura de lo que nos está pasando y realmente es muy cierto cuando la clase dirigente habla otro idioma, ¿no? Ahí hablabas sin dar los nombres, pero claramente esta pelea ridícula entre Patricia y Horacio por a ver quién se quedaba con toda la torta, evidentemente hablaba de algo que la sociedad no necesitaba, ¿no? Y allí evidentemente, claro, el sentimiento patriótico no está. Ellos tendrían que reflejarlo claramente, no lo hacen, ¿no? Porque podríamos estar hablando de una unidad, de un nos sentamos, de una suerte de pacto de Moncloa, de alguna manera para, bueno, tirar todo para adelante. Porque es muy cierto, si gana mi ley, vos lo sabés muy bien, mi ley, por más que haga una excelentísima elección, mirá lo que te digo, por más que gane en primera vuelta, cosa que no va a ocurrir, pero ponele, quedaría con muy poquitos diputados y muy poquitos senadores. No podés gobernar de esa manera. Salvo que tengas... Es una estructura que tenga ganas de apoyar por el bien del país, pero esto no va a ocurrir porque hablan otro idioma, siguen hablando otra cosa distinta a lo que necesita la gente en la calle. Yo te diría, digamos, desde el punto de vista institucional, tendría que haber un rompimiento de las dos coaliciones mayores para que mi ley pueda gobernar. Poder, digamos, generar un nuevo escenario político donde yo creo que si eso pasa, juntos se podría romper. Sectores, digamos, más duros de juntos por el cambio podrían estar generando algún tipo de coalición con la libertad avanza. Y lo mismo te diría en el peronismo. Un peronismo, digamos, que tiene signos de agotamiento muy fuerte y, digamos, también que perdió el sujeto social del peronismo. Digamos, el peronismo hoy no representa los sectores históricos, trabajadores de clase media, trabajadoras. Hoy me parece que el peronismo está... Vos fijate que hoy lo más importante para un sector del peronismo es que no se privatice Aerolíneas Argentina, que fue el proyecto que está presentando Máximo Kirchner. A partir de ahí te está dando cuenta que no hay ningún tipo de autocrítica y tampoco hay con claridad hacia dónde quieren llevar a la Argentina. Digo, en ese escenario puede haber un reacomodamiento, pero con dudas, por eso las incertezas que hay, y fundamentalmente con muchísimos dolores para una sociedad que cada vez, porque el verdadero problema es que cada vez nos cuesta más ver futuro a los argentinos. O sea, ¿a dónde vamos? Y creo que este es el verdadero desafío que hoy tienen los candidatos. Yo veo a un Maza donde dice, el planteo es simplista, le van a quitar derechos y donde la ya grande sector de la sociedad, digo, derechos no lo tenemos. Nos levantamos cuando llueve con barro y casas inundadas, sin cloacas. O sea, no podemos estar viviendo tan mal, los derechos los perdimos hace rato. Y el hecho de que él es un hombre que agarró un momento muy difícil con un Macri que hizo todo mal y con un ministro de Economía de este gobierno que se fugó. A partir de ahí estás tratando de encontrar un camino que indudablemente la sociedad le dijo, al menos en las PASO, esto no lo aceptamos. Una Patricia Bullrich que quedó, digamos, la posibilidad que tiene Patricia Bullrich es que no se tiene que desperfilar para ir a buscar otro tipo de votos. Ahí me puedo detener ahí justo a Patricia Bullrich, que era parte de mi próxima pregunta, Carlos. Primero, has descripto muy bien la situación en la que está, bueno, esto que llaman peronismo, ¿no? Has descripto muy bien, ha perdido el objeto social y eso está clarísimo que es así. Ahora, Patricia, pregunto yo, hablabas hace un ratito de cómo hará ella para amalgamar, ¿no? En Juntos por el Cambio. Y digo, está en un lugar incómodo, ¿no? Porque, a ver, hace poquito parte de lo que planteaba era o es todo o es nada, pero eso es mi ley. Por lo tanto, el riesgo de desperfilarse también está en ese sentido. Y si no se desperfila, está compitiendo con mi ley, que ya le ganó. Tiene el doble de puntos, mi ley. Digo, ¿cuál es la situación de Patricia? Porque me parece a mí que ese 10% de la reta no va a ir toda Patricia y del 16% podrá llegar un 20% genuino. ¿Cómo llega a llegar, valga la redundancia, a un 30% para competir con mi ley y con posibilidades? Es difícil su postura, ¿no? No, yo creo que es difícil, pero, digamos, todo lo que digo, me parece que ella tiene que seguir insistiendo, que es el todo o es nada, pero fundamentalmente dentro de la institucionalidad. ¿Qué tiene Patricia Urrich hoy? Si lo puede, digamos, analizar y fundamentalmente comunicar. La oposición tiene una estructura política muy fuerte. Hoy, por primera vez, desde 1983, la oposición tiene la posibilidad de dominar 10 u 11 provincias. O sea, tenés un peronismo que indudablemente sintió el efecto fuerte de estos muy malos cuatro años de gobierno. A su vez, tenés la posibilidad cierta de estar muy cerca, de obtener el quórum en diputados y el quórum en senadores. En senadores, algo que no ocurre desde el año 1983. Digamos, tenés gobernadores, tenés intendentes, tenés diputados, senadores, concejales, tiene una fuerza, esto me parece que es, no es fácil, no es fácil, reconozco, pero me parece que es lo que ella tiene que realmente poder comunicar y que a sectores de la sociedad, fundamentalmente, que no fueron a votar, que no fueron a votar, puedan concurrir. Yo te diría, si pasás el 75%, si crecéis 6%, en más, las posibilidades de Patricia Burry se acrecientan. Y de 75% para abajo, digamos, yo te diría que ahí se le complica, porque el voto a mi ley es un voto que yo lo identifico cuando se sale del clóset. Salir del clóset es muy difícil y volver para atrás. Y me parece que esto, digamos, puede haber una minoría que dijo, fui a votar y voté a... me di el lujo de castigar a la casta. Pero digo, lo que necesita, junto por el cambio, es pasar el 75% de participación ciudadana, o sea, que que lista, porque hay un dato histórico, tanto en 2015 como en el 2019, en ese patrón histórico que siempre creció en las generales respecto a las PASO, el que siempre se benefició fue junto por el cambio. Ayer escuché otra analista que decía que Patricia debería plantear que, de alguna forma, podría decir, soy mi ley, pero con cordura. ¿Coincidís un poco con eso también? Mirá, yo no sé si con cordura o menos cordura. Yo creo que acá lo que tiene que plantear Patricia Burry es el volumen político que la coalición tiene y, fundamentalmente, explicarle que tener minorías en ambas cámaras, al menos en la historia reciente de Latinoamérica, es totalmente negativo. Pueden terminar en situaciones de crisis o en situaciones de caos. Y este me parece que es el gran desafío que tiene. Digo, ayer creo que le alinearon Planeta, porque esta situación que se vivió en el conurbano la sacó a Patricia Burry de la parte más débil que tiene, que es el tema económico, y en el cual, me imagino que armando este comité de notables, y fundamentalmente me parece que sí es verdad, porque no sé si... Si Carlos Melconian puede ser su vocero, y ahí me parece que Melconian tiene, al margen de su capacidad técnica, como lo deben tener muchos de los economistas que tiene Patricia Burry, fundamentalmente lo que tiene Melconian tiene un lenguaje bastante directo para llegar a la sociedad. Este discurso con Urbanesco de Valentina Alcina, hincha de Racing, hablando y usando palabras lunfardescas, que puede, de alguna manera, empatizar con muchos sectores de la sociedad. Si logra, si logra, amalgamar todo eso, más políticamente, políticamente, encuadrar donde un Santilli participativamente en la campaña de la provincia de Buenos Aires, donde pueda generar una masa crítica con los gobernadores electos y los candidatos que van ahora en septiembre, tanto en Chaco, como Santa Fe, como en Mendoza, si puede, digamos, amalgamar eso, yo te diría que encontrás a una Patricia en condiciones de competitividad. No es fácil, pero me parece que yo creo, de los tres candidatos, yo al que veo más complicado es a Sergio Massa. Carlos, como siempre, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar un poquito este momento tan complejo que vive la Argentina. Abrazo enorme. Gracias, que terminen bien el día. Abrazo, Carlos. Abrazo enorme. Carlos Germano, analista político interesantísimo. Sí, sí, sí. Sobre por dónde estamos, por dónde vamos, ¿no? Lo que nos están haciendo, ¿no? Lo que nos están intentando hacer creer, también por otra parte, sobre lo que pasa. Gracias.